El escritor británico George Orwell escribió el libro 1984 pensando en un futuro distópico en el que un régimen comunista lo controlaba todo a través de un sistema asfixiante. Pese a que todavía no hemos llegado a esos extremos algunas de las cosas descritas en el libro ya suceden, y el control que el gobierno del Frente Popular quiere ejercer sobre la población debería preocupar, y mucho, a los ciudadanos que quieren seguir siendo libres, y les parece humillante depender del gobierno de turno. En uno de los fragmentos del libro el protagonista reflexiona acerca de su mujer, y de su capacidad para tragarse todo lo que le decía el partido por muy absurdo que fuera. Una manera de funcionar que recuerda a las charos, totalmente gregarias y dispuestas a defender a capa, y espada lo que les meta el partido en la cabeza. Y lo contrario si hace falta al día siguiente. El término charo es similar al de las Karen en Estados Unidos y hace referencia a mujeres, generalmente funcionarias y de izquierdas, cuya principal actividad es joder al contribuyente que le paga el sueldo, o al cliente al que tiene que atender, y que pasa el rato asistiendo a aquelarres feministas, odiando a los hombres o cualquier otra cosa que le digan en el punto lila. ¡Gracias!